Esperamos que no sea probable que continúe afuera y esperamos que el tribunal pueda decidir seguir el juicio en Villa Constitución en tanto están las condiciones dadas para que eso ocurra ya antes de que se tomara la decisión de hacerlos dentro de los tribunales provinciales de Villa Constitución. Desde esta querella se habían ofrecido por lo menos dos opciones, que eran el Consejo Municipal y el Auditorio de la UOM Villa Constitución, dos lugares que tienen todos los requisitos técnicos y mobiliarios para el desarrollo del juicio. Con lo cual esperemos que el tribunal pueda tener en cuenta eso en tanto, no solamente para quienes vienen a declarar, que no es que solamente se evitan el traslado a Rosario, sino que posibilita una contención y un apoyo por parte de sus familiares y sus compañeros muy necesaria a la hora de reeditar los hechos más traumáticos o parte de los hechos más traumáticos de su vida. Que es importante también para la ciudad de Villa Constitución que el juicio se haga en el lugar donde sucedieron los hechos. Es importante para la sociedad poder sacar a la luz estos hechos que han transcurrido durante mucho tiempo, donde cambiaron víctimas por victimarios y poder contar cómo fueron en realidad. Así que esperamos que el tribunal pueda tener todas estas consideraciones y resolver nuestra pretensión en ese sentido. ¿Qué respuesta le han dado? ¿Por qué esa posibilidad de llevarse al juicio de Villa? Eso tiene que ver con que ya la sala del tribunal provincial no estaría disponible para el juicio. Por eso insistimos en que existen otros espacios físicos disponibles en este momento y desde antes ya de empezar este juicio estaban disponibles. Y no solamente fue un ofrecimiento de nuestra parte, sino que los responsables de cada uno de esos espacios, me refiero del Consejo Municipal y del Auditorio de la UAM Municipal, así se lo hicieron saber directamente al tribunal, presentando en sus momentos notas, presentándose personalmente ante el tribunal y poniendo en conocimiento sobre los aspectos técnicos, como decía, y edilicios, que podían ser en todo caso un condicionamiento, pero que no lo son. Bueno, también estamos con Federico Pagliero, abogado también de la causa. Bueno, Federico, a raíz de esta posible decisión, bueno, ¿qué cartas estarán tomando para intentar que el juicio continúe aquí en nuestra ciudad? Bueno, más que nada estamos viendo la gran cantidad de personas, vecinos, familiares, sobrevivientes, sindicatos, organizaciones que han venido ante el llamado y la manifestación que hemos realizado en relación a este momento, ¿no? Tan complicado de que el juicio pueda trasladarse. Hoy se cumplen seis meses de inicio de este juicio que ha comenzado el 13 de noviembre y todas estas últimas audiencias, semanas, meses que transcurrieron en Villa Constitución fueron en total normalidad, respetándose el derecho de las víctimas y eso es lo que queremos remarcar, que el derecho de las víctimas se siga respetando. Ellos tienen... La historia es de Villa Constitución, la historia es de este pueblo lo que estamos juzgando y las víctimas, los querellantes, tienen que tener su juicio en esta localidad. Por eso venimos acompañando, se va a hacer una presentación de firmas y bueno, ya hemos, por supuesto, contestado el traslado que nos ha corrido el Tribunal Oral 1. En ese sentido, como bien decía mi compañera, este juicio se debe realizar en nuestra localidad. Bueno, y a raíz de esta medida, esta movilización que están haciendo aquí en las puertas de los tribunales, diferentes sectores de la comunidad y mucha gente acompañando la decisión de que continúe aquí. Sí, por supuesto. Estamos viendo, esta debe ser una de las audiencias donde hay más gente, quitándonos el inicio del juicio, que ese día fue el más convocante de este debate, con lo que cuesta movilizarse un día de mucho frío, día de semana, horario laboral. Acá hay muchísima gente, muchísimos familiares, organizaciones de derechos humanos, está la PDH Rosario, la UOM Villa Constitución, Los Aceiteros, Anzafer Rosario y distintas organizaciones, también como la 22 de abril. Muchísimas organizaciones, como vengo mencionando, los históricos de Memoria y Verdad y Justicia por el Villazo. Bueno, estamos todos acá aglutinados, en unidad, porque necesitamos, la sociedad villense necesita que este juicio, que este debate se realice en esta localidad. Federico, por último, ¿cómo continúa la actividad de la causa Villazo? Bueno, hoy tendremos audiencia testimonial, y bueno, después se verá cómo se sigue en relación a la locación de este debate, porque como decimos, estamos esperando la resolución para ver cómo nos organizamos con la continuación de este juicio, ¿no? Así que bueno, envilo y a la espera de un resultado favorable en relación a la pretensión de continuar este juicio histórico en Villa Constitución.